Hoy les responderé a la eterna pregunta de qué sé primero, si el huevo o la gallina. No, mentira. Les voy a enseñar unos huevos muy lindos y con mucho amor. Van a ver cómo quedan. Vamos a tener que usar unos palitos de sushi, un cartoncito, que lo vamos a plegar así, y unas liguitas. Yo tengo aquí los huevos que ya están hervidos, están pelados, tienen que estar tibios. Y los apoyo en mi cartón. Ahora voy a poner el palito de sushi encima de los huevos, lo pongo en el centro, y con una liguita voy a amarrar. Y aquí voy a esperar un ratito. Listo, después de 10 minutos vamos a sacar las ligas. Aquí están los huevitos. Vamos a cortarlos, a ver qué encontramos aquí. ¡Qué lindos! Que eran los corazoncitos que estaba esperando. Miren, perfecto. Es que es un desayuno con mucho amor, con estos huevitos en forma de corazón. Perfecto. Y además combinan con mi polo también.